Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hola amigos televidentes de hoy con William Sánchez Debido al escenario nacional de confinamiento, nos hemos visto precisados avalernos de las posibilidades que nos brindan las redes sociales para interconectarnos, compartir información, opinión y experiencias Por tal motivo, hemos desarrollado la plataforma de los Live Sobre Mesa a través de las cuentas de Instagram, Facebook y recientemente YouTube donde casi a diario, a las 2 de la tarde, compartimos con diferentes personas sobre todo tipo de tópicos, además de aprovechar sobre consejos necesarios para enfrentar la pandemia En Hoy con William Sánchez, Doctora Acosta Teng En un Live Sobre Mesa, sobre los mitos detrás de la obesidad Acompáñanos Hola William, ¿cómo estás? Excelente, qué placer verte Pero qué musiquita tan chévere tiene tú hoy Ah, viste, te esperé Tú sabes que a cada uno de mis invitados, yo los espero siempre con una canción Que vayan, sus letras vayan acorde con la persona que es, con lo que hace o sus tiempos Bueno, sí Esta tiene mucho que ver contigo porque Tiene que ver con tu tiempo Una canción de nuestra época De nuestra, ¿puedo decir de nuestra? Yo soy mucho más viejo que tú Yo creo que sí No, claro, tú vas a creer que sí, aunque no sea Yo siempre digo mi edad, 34 años ¿Cuánto tienes? ¿34? Sí Yo te llevo 10 a ti Ah, pues bueno, pues Sí, aunque en estas condiciones te llevo como 20 No, que va, elegí esta canción primero porque yo soy un arjonero de primera línea Y segundo porque estas letras nos invitan precisamente a amarnos, a aceptarnos Aún con par de libras de más Ahora, yo soy de los que creo que el tema del par de libras de más No es necesariamente, es un tema estético Y precisamente ese es el tema que vamos a discutir hoy Sí Los mitos de la obesidad Y yo no creo que haya en la República Dominicana Alguien mejor que tú para que podamos hablar, ampliar, conocer sobre este tema Así que te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación William, tú sabes que ya esto es una amistad Gracias a ti por la confianza Y sí, hay muchos médicos buenos en la República Dominicana Gracias por eso Te cuento William que en la República Dominicana el 60% es obeso Y con esta pandemia se habla que podemos subir más esta estadística Sí, 60%, esto es una estadística publicada en el 2019 por el listing diario Donde habla que el 60% de la población Porque tú sabes que hay un mito con eso Hay gente que dice, mira, yo lo que tengo una librita de más Yo lo que tengo es un sobrepeso Pero si tú le calculas el índice de masa corporal Que es la relación estatura-peso Da mayor de 30 Ya cae en obesidad Entonces ese es el primer mito que tenemos que desmontar No es estar pasadito de libra No es tener unos chichitos Es que tú estás en una enfermedad que se llama obesidad Que es la pandemia número uno antes de este virus que ahora mismo nos azota ¡Guau! ¿Es una pandemia? Es una pandemia Porque ya es de carácter mundial Mucha gente confunde el término pandemia Yo sé que ya tú lo has aclarado bastante aquí en tus sesiones Que pandemia es algo crónico, algo malo No, es que está afectando al mundo entero Y ya la obesidad es de carácter mundial Así es Hablemos un poquito de ti Antes de... para que la gente que se está conectando Pueda conocer los que no te conocen Los que no saben de ti Para que puedan entender El por qué hoy esta conversación contigo Y la capacidad y la calidad que tú tienes para hablar del tema Tú eres primero médico Graduada de la República Dominicana Sí, soy médico de San Francisco de Macorís Graduada, claro que sí, médico general Luego hice mi especialidad Medicina interna Medicina interna es una especialidad que ahora muchos la están conociendo Porque son los que están trabajando de la mano Con el coronavirus Dura cuatro años La hice en Santo Domingo Luego hice la subespecialidad en gastroenterología Pero comitantemente hice medicina interna Hice un año de nutrición en INTEC en Santo Domingo Luego que terminó gastroenterología Ya vamos con siete años Me voy fuera del país a hacer entonces endoscopía bariátrica Que es la endoscopía bariátrica Es la subespecialidad de la gastroenterología Que trata la obesidad Con métodos no quirúrgicos Entonces aquí ya con estos ocho años de preparación Vengo al país Y ya me dicen que lo necesitamos en la vega Pero estamos cerquita, estamos aquí en Santiago Estamos cerquita Y vengo trabajando Te digo William que nunca pensé que iba a trabajar obesidad Oye ¿Sabes cómo nace mi pasión por la obesidad? Te cuento, que no me lo pregunte Pero te lo voy a decir Porque mi fuerte siempre fue ser gastroenteróloga Trabajar gastritis, helicobacter Pero cuando comencé a darme cuenta Que todas las enfermedades derivaban de la obesidad El hipertenso es porque es obeso El diabético es porque es obeso El reflujo gastroesopágico, muchachos Un reflujo por la misma obesidad Los cánceres como el cáncer de colon Cáncer de estómago Es la obesidad Yo dije no, pero es que todo tiene que venir por la obesidad Y por ahí nació mi amor Por la obesidad Y no, esto es un amor ya para siempre O sea que tú tienes Tú tienes una carrera de medicina general Luego tú tienes una especialidad que es gastroenteróloga Medicina interna Medicina interna Luego una especialidad de gastroenteróloga Y luego la salud Tú te has pasado tu vida Tú tienes 34 años Cuatro años Sí ¿Cuántos años estudiando? No, eso no se menciona Que si uno se pone realmente a eso Por eso es que muchos jóvenes caen en el camino Desisten Buscando la vida fácil Esto es mucho sacrificio Mucho enfoque Pero al final da los frutos Y más cuando tú haces impacto positivo en la vida Y aporta un granito de arena En lo que es tu país Para ser un mejor país Y todo esto tú lo has mezclado también Con una vida familiar Tú eres casada, ¿no? Casada Con hijos Embarazada Ahora, Willa No me metes en el luchito ¿Cuántos meses tienes? Cuatro meses Cuatro meses Sí Sí Me considero una mujer emprendedora Una mujer inquieta Soy una persona que no puedo estar tranquila Esta temporada ha sido de mucha reflexión Y qué bueno que llegó Le he sacado lo positivo Porque tengo que estar en constante movimiento En constante creación Y sí, tengo una vida familiar y empresarial Háblame de tu empresa ¿Cómo se llama tu centro de salud? ¿Dónde está operando? ¿Y cómo la gente se puede comunicar contigo? Gracias En Santiago está Salutes Clinic Que es la clínica de obesidad y especialidades Es una clínica destinada a todos los procedimientos no quirúrgicos O sea, que no llevan cirugía para la pérdida de peso Y estoy en Santo Domingo también Bueno, pero ahora estamos virtuales Estamos en la clínica Abreu brindando los servicios Pero la empresa como tal es Salutes Clinic La clínica de obesidad y especialidades aquí en Santiago En Santiago Y en Santo Domingo tú vas a dar servicio en la clínica Abreu Abreu, en la clínica Abreu, sí Jueves y viernes ¿Estás en Santo Domingo? ¿Perdón? ¿Cuáles días? Estás en Santo Domingo Jueves y viernes Jueves y viernes Ok ¿Qué tiempo hace ya que tú te dedicaste a este tema? Abiertamente tú dijiste No, pero que esto es una pandemia Esto es un mal que está acabando con la sociedad Con el mundo entero Yo, por aquí es el asunto ¿Qué tiempo hace ya que ya te dedicaste ahí? Desde el 2014 Por eso es que la gente se sorprende Cuando yo salgo al mercado Sí, cuando yo salgo al mercado ya Como con la endoscopía variática El background que yo llevaba de nutrición Porque eso no se puede No lo puedo decir muy alto Pero cuando tú haces la especialidad Tú no puedes trabajar Pero yo, gente inquieta Que yo no podía estar tranquila Yo tenía mi picoteo, William Yo hacía mi consultica y mi cosa Y ya yo venía adquiriendo la experiencia del obeso Desde la dieta Que es el primer paso Ok Me encontré muchas vicisitudes Me encontré todo el panorama No es tan fácil La gente cree como que todo le funciona a todo el mundo Que la misma pastilla le funciona a todo Que la nutica, que el té No Entonces ahí comencé a ver esos retos Y por eso me fui por endoscopía bariátrica Porque me di cuenta Que había un gran porcentaje Más de un 75% que no lograban Con lo tradicional Que era dieta y ejercicio Y quise irme un poquito más Pero también hay un grupo Que no se quiere operar, William O sea, califican para una cirugía bariátrica Pero definitivamente no quieren ¿Sabes cuál es el porcentaje de pacientes Que se llegan a operar? Un 1% Y vamos a ver con el 99% Que está obeso Que anda, como digo yo Infarto andando en la calle Y miren esta pandemia Lo de peor pronóstico son Los de edad mayor y los obesos Entonces fíjate el impacto Que tiene la obesidad en el mundo ¿Y dónde te ubicaste Cuando en el 2014 decidiste Poner tu consultorio Tu clínica dedicada a eso? O sea, ¿te ubicaste en el mismo lugar Que estás ahora? No, no Comencé en un centro Que se llamaba Day Hospital Es un hospital de día Yo me formé en Europa En Barcelona Y tuve una formación Primero una estancia corta Como ellos le llaman Y luego tuve una estancia ya mayor Y allá se utiliza mucho Lo que es el hospital de día Que son centros Que no internan los pacientes Que son consultorios Y solamente se hacen analíticas Ahí tuve mi primer consultorio Mi primera experiencia Ya tú sabes Llena de miedo Que no me descubrieran, William Y comencé a trabajar bajo perfil Trabajaba muy bajo perfil En Santo Domingo Y tenía dos días Martes y miércoles Que duré muchísimo tiempo Trabajando en esa temporada Wow, wow Háblame un poquito de eso De ser la primera En República Dominicana Certificada por la American Bariatric Endoscopy Te cuento, mira Te cuento, mira Cuando yo termino Mi nombre es Amni Que me están preguntando Es Amni Amni con M Cuando yo termino Gastroenterología Decido emprender en este mundo En el país Si se habían hecho Algunos procedimientos Por ejemplo Por las ocasiones De valores gástricos Se hacía también Una doctora Hacía gastroplastía Pero así Entonces cuando yo decido Abrir campo Ya como prepararme Como tal Comienzo a investigar Los distintos instancias De formación Y busco lo mejor Mis profesores Al verme tan jovencita Y como tan inquieta Me forman Vengo con todo un programa William Tú que lo conoces El programa No solamente En la parte técnica De hacer los procedimientos Sino también Darles seguimiento A los pacientes Empocan muchísimo Trabajar de manera integral La nutrición El aspecto de psiquiatría El aspecto de psicología Entonces ellos deciden Hacerme la carta Y me deciden Hacerme la carta Para yo formar Parte de De esa asociación Que incluso Que incluso Todavía en la actualidad Iba a participar Siendo pionera En Inglaterra Hablando sobre este tema De mi experiencia En la República Dominicana Pero con esta temporada Entonces ahí Cuando yo me inscribo Yo pensaba que había gente Y yo dije No pero debe de haber gente Porque eso se hacía aquí Hace mucho No William No No fui la primera Que fui formalmente inscrito O sea que me fui adelante En ese sentido Dios mío ¿Y dónde está la central La sede? La sede Primero en Madrid Y luego está en Estados Unidos En Houston Y te fuiste a Houston Yo fui todo Yo siempre estoy Yo no le doy mucha mente Me escucho Se hizo muy coloquial Yo me fui Claro que sí A buscar todo Deposité mis papeles Fui recomendada Por todos mis profesores Y aquí estamos Doctor Y cuando usted Tenía ese certificado en mano Y usted dijo Coño Pero yo soy la primera Y la única en República Dominicana Ser primero En un país De lo que sea Es mucho Yo al principio No lo vi así William De verdad Porque yo Qué sé yo Pero cuando comenzaron A decirme Mi gente Pero ven acá Eso como que tú Eres la primera Tú como que deberías decirlo Fue un orgullo De verdad que sí Fue un orgullo Y que mis colegas También Porque eso es muy importante Me reconocieran Entendieran la importancia Del impacto Que yo iba a hacer Al traer No solamente El certificado Sino implementar El trabajo De la forma adecuada Con la cual se llama Un paciente De obesidad De tratamiento Endoscópico Ok Hablemos un poco De la obesidad Como tal ¿Cómo se puede Describir? ¿Cómo se puede Definir El término Obesidad? Mira La obesidad Es una enfermedad Multifactorial Que afecta Múltiples sistemas Que tiene una característica Que puede ser Por enfermedades O factores Genéticos Hereditarios O sobre todo De la comunidad Que se modifican Pero que no se cura La obesidad No tiene cura No tiene cura Tú sabes Cuando decimos Que un paciente Se cura de la obesidad Cuando dura Cinco años En el mismo peso Ejemplo Yo estaba en obesidad Bajé de peso Y si mantengo Mi peso Por cinco años Sin regalancia Hablo de que Estoy curada De la obesidad Se compara con el cáncer Al igual que el cáncer Que tú das terapia Yo te das radioterapia Pero si en cinco años No aparece Tú puedes decir Que estás curada Entonces eso Se define así La obesidad Por lo tanto No es tan sencillo Fíjate que es Multipactorial Aparte de eso Afecta múltiples órganos Y que no es curable Cada día El tratamiento Es más difícil Tú al principio De la conversación Me diste un dato Que fue para mí Extraordinario Terrible El 60% De los dominicanos Sufrimos De obesidad Y a nivel mundial ¿Cómo se comporta Este patrón? Igual Estamos igual 55-60% Y que va Increchendo Lo que estamos hablando Es que con medio De esta pandemia Por el mismo cuarentena Que estamos haciendo Va a incrementar Las estadísticas El país número uno En el mundo En obesidad ¿Sabes cuál es? México México Seguido de Estados Unidos Seguido de Estados Unidos Y luego comienza a entrar Lo que es Los países latinoamericanos Pero México Es el país número uno En obesidad Seguido de Estados Unidos Donde se habla Que el 70% Es obeso Y será Y es interesante Yo estuve en México Haciendo un entrenamiento De tres meses Tú sabes que En el mexicano La estatura No es tan alta No es alta Exacto Y tiene también Un aspecto pícnico Que es Pequeñito Cuchu Cuchurito Exactamente Y la alimentación Que es hipercalórica Con predisposición A los lipios El mexicano Siempre está comiendo fritura El día entero Muy parecido A lo que hacemos nosotros Pero predomina bastante Los carbohidratos Que ahí es que cambia En mis obras Yo uso Ambient Porque me da Diez años de durabilidad En el exterior Tú sabes La lluvia que cae Además del polvo El humo Ese sol candente Durante todo ese tiempo Otras pinturas al año Ya han perdido el color Ambient es sin olor Y te brinda Diez años de durabilidad En el exterior Gracias a su tecnología Es cero VOC Para espacios incontaminantes Y finamente terminados Respeta el medio ambiente Y la salud de todos En la familia Ambient De Pinturas Tropical Plus Ambiente sin olor Y duradero Hoy con William Sánchez Es patrocinado por Multimuebles Pintureca Maximizar Arquitecto Fidel Susana Talleres Pérez Senador Euclides Sánchez Pinturas Tropical Indurama Villatel Villatel Gilberto Liz Polanco Colchones Simons De la Mota Reyes Arquitectos Latinos Service En el 49 Nord De la Nueva Street En Redding, Pensilvania Salón Mirangel Davor Beauty Spa Agencia de Viajes Marmolejos Plasencia Y Asociados En Hoy Con William Sánchez Doctora Acosta T En un live Sobre mesa Entonces La obesidad Puede ser causada Por comida Tú me dijiste Ahorita Repíteme eso Porque no lo Capté bien Genética Genética El 30% Es genética Pero quiero aclarar Aquí agajando la genética Que mucha gente Dice Ah no Es que mi familia Todos somos gorditos Y ya yo soy así No El 30% Influye en la genética Pero hay un 70% Que usted puede modificar O sea que no se puede agarrar De ahí Claro Un 70% El 100% Ese 70% Factores ambientales Que es lo que estamos viviendo Comidas rápidas Muchos delivery Comedera Y sobre todo Aspectos socioculturales Que ahí también entramos nosotros Tú me dijiste Que la obesidad Obviamente Afecta directamente A la salud Y me dijiste Una serie De cosas De la salud ¿Puede entonces Entenderse Que la obesidad Acorta La posibilidad De vida De un ser humano? Por supuesto La obesidad Se desprende 40 enfermedades ¿40? 40 enfermedades Y se habla Que el paciente obeso Tiene mayor Siempre se dice Que el paciente obeso Tiene 10 Cada 10 años A un 90 de 10 A 15 pasos A la tumba Es un poquito drástico Pero es así Es así Sí Sí Es así Pero es que es fuerte Sí, es fuerte Y también Que la calidad de vida Disminuye muchísimo Mira Te voy a dar un ejemplo El paciente obeso Tiene dolor de rodillas No puede estar Haciendo ejercicio Siempre se está quejando Le doble la espalda De noche Tiene que dormir Con 4 o 5 almohadas Porque no puede respirar Su desempeño sexual No es el mismo No puede quedar embarazada Es un paciente Multimedicado Hipertenso Diabético Colesterol alto Hay algunos pacientes Que son los más peligrosos William Que es el paciente obeso Que no tiene nada Un paciente obeso Un gordito feliz Yo soy de la teoría Que digo que no hay No hay gorditos felices Porque también afecta Lo que es la parte De la emoción La parte de la autoestima Pero que sucede Con ese paciente Que es el gordo Asintomático O el obeso Asintomático No me gusta utilizar Mucho la palabra gordo Pero para que se entienda Es un paciente Que de un pronto Le da un infarto Ay, tan joven Que era William Y mira Ay, yo te libro William Y mira lo que le pasó Mira, pero ¿qué pasó? Ay, eso fue la obesidad Eso fue la gordura Que lo mató Entonces eso es lo más peligroso Porque eso te dan Los sustos abruptamente No avisan El otro día Yo hice un live Con Con José Virgilio Peña Suazo Ah, sí De la banda gorda ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ese siempre está apoyando eso Que él Él es un tipo feliz 100% Y que él va al médico Y que todos los exámenes Que le hacen Quedan excelentes Perfecto Que el médico le dice Yo te felicito Pero fíjate Él me imagino Que está viendo este live ¿Qué consejo tú le darías? Tú especialista Que eres mi amiga Y él que es mi amigo también Qué bueno Si él está viendo el live Yo quisiera hablar con él Porque mira lo que le pasó A Cherito Cherito Muchacho joven Un infarto Obesidad No dio nunca síntomas Ni hipertensión Ni diabetes Ni nada Mira Anthony Río Todo lo que sufrió Al final de los años De verdad De manera murió Entonces no No hay obesos felices No existe el término Obesos sanos Y Dios te libra De verdad A Peña Suazo Pero él está a tiempo Él es jovencito Peña Suazo es joven Sí, sí Él está a tiempo De tener una mejor calidad de vida Y buscar su mejor versión Pero Cherito Fue un caso que no se mencionó mucho Pero Cherito Un muchacho 40 años Con un infarto Hay que buscarle obesidad Claro, definitivamente Dijiste también Que entre las cosas Que causaba La obesidad El cáncer Y esto por primera vez Yo lo escucho Sí Yo no sabía Hay cánceres directamente Y aquí está la doctora Sani En sintonía Ella es patóloga Hablando del hígado graso Ajá El cáncer de hígado Una de las relaciones Es esto Que tú vengas con un hígado graso ¿Alguna vez has escuchado Una gente que dice Mira yo tengo una gracita En el hígado Y como que no No le da importancia Esa gracia en el hígado Va progresando Se produce lo que es La fibrosis Que el hígado Se va poniendo duro Luego la cirrosis Que se va poniendo chiquito Y luego un cáncer El cáncer de colon Que incluso en marzo Estuvimos celebrando Lo que es la campaña De prevención Contra el cáncer de colon El obeso Predispone bastante Otra cosa Es el cáncer de estómago Una de predisposición Es el obeso El de páncreas Fíjate Y el cáncer de páncreas Tiene un pronóstico Tan mal Porque fíjate El distribuidor De la Apple Por más dinero Que tú tengas Cuando te da El cáncer de páncreas Eso no te da tiempo Seis meses Es la proyección de vida Y si tiene un factor Importantísimo Por ser un estado Proinflamatorio Y que determina Lo que es la mutación De estas células malignas Dijiste también Y perdón Que es que estoy Como recogiendo Todo lo que Lo estoy recogiendo No por uno Porque me dijiste Que también afecta El tema de la sexualidad Y quiero preguntarte La sexualidad Tanto en el hombre Como en la mujer Sí En los dos En los dos Mira En el hombre Aumenta lo que es La probabilidad De disfunción eréctil A la hora de ser obeso Y no es por la cantidad No es por el tejido adiposo Sino por el trastorno Que se da a nivel hormonal Al igual la mujer Puede haber Disfunciones orgásmicas Pero más que todo Hay un factor Que no se puede olvidar Que es la autoestima La mujer Que me apague la luz Que no quiere Que el esposo la vea Que con ropa Y esto Entonces eso Hay un roce Y realmente disminuye El desempeño sexual Y una de las cosas William Que a mí Que yo más disfruto Es cuando un paciente Masculino me dice Mira doctora Yo soy otro Yo soy otro No hay que también La autoestima Le aumenta muchísimo William Bueno es lo mismo Tú andas usando franela Que tú andas Ya plain Usando tu ropita Sarafit Si si De verdad De verdad Y el tema este De los lípidos Tiene mucho que ver Con la disfunción Erectil Si claro que si Mira hay unos senos Cavernosos Que hablan Que si puede haber Se relaciona Donde quiera Que hay vasos Arterias Puede haber Lo que es la Acumulación De placas Ateromatosas Puede ser un factor Incluso Los urólogos Los ginecobstetras Son nuestros Referidores Número uno Cuando el paciente Tiene algún tipo De disfunción O la paciente Y mandan Y está obeso Claro lo mandan A perder peso Una gente Obesa Que Se cree Feliz Y vi que alguien Comentó aquí No hay obeso No hay obeso Es con buena salud Y por supuesto No puede ser feliz ¿Cuál sería el mejor Consejo Que uno como amigo Como familiar Puede darle O sea la obesidad Es un tema Que definitivamente Tiene cura La obesidad No tiene cura No No es curable Cinco años Si pudiéramos decir Que está curado Pero recuerda Que hay un alto Factor De regalancia Se puede modificar Recuerda Modificar Modificar Me lo he dicho Ok Entonces Entremos Al tema Que Obviamente Es el que El que nos conecta Todo el tema Del problema Con la solución ¿Dónde aprendiste A poner el balón gástrico Y si el balón gástrico Es de verdad 100% Recomendable Para el que quiere Modificar el tema De la obesidad Mira Cuando hice endoscopía Bariátrica Recuerda que yo nada más No coloco el balón gástrico Sino que hago la gastroplastía Endoscopía Que soy la primera La primera en la zona norte Porque en el norte Tu amiga es la única Que lo hace Ok Te enseñan Distintas técnicas Entonces Pero antes de eso Me hiciste una palabra Que no quiero Que se pierda Que es lo que Le vamos a decir A nuestros amigos Ah sí Perfecto Importante Quiero eso Es muy importante Amigos Familiares Uno tiene familiar Y uno a veces No encuentra Cómo decirle las cosas Es que ellos lo saben Ellos lo saben El paciente obeso Lo sabe Porque ellos tienen Espejo en su casa Y ellos lo saben Y el paciente obeso Está luchando Por más que te digan Que estás feliz El paciente obeso Está luchando Contra su realidad Yo pienso que lo mejor Es no aceptarlo Como tal Pero ser sutil Ahora de hablar A veces somos muy fuertes Pero mira Tú te vas a morir De un infarto A ti te va a eso Eso al contrario Lo vuelve un caparazón Lo vuelve una resistencia A los pacientes Incluso Hay madres preocupadas Por sus hijos Que me lo traen Arrastrando al consultorio O madres preocupadas O esposas Con los esposos Arrastrando y el paciente Y no No quieren Entonces yo pienso Que hay que esperar El momento perfecto Donde ellos Recapaciten No es que les pase un susto De que les dé un dolor de pecho Pero el paciente lo sabe Y yo creo que lo peor Que podemos hacer Es como recalcárselo Y recalcárselo Y recalcárselo Al contrario Hace un efecto negativo El feedback es más negativo Vamos a hablar entonces De los tratamientos Correcto Mira William Siempre he dicho Que lo primero Que tiene que hacer el paciente Es verificar Si tiene fuerza de voluntad Exacto Si tiene fuerza de voluntad No es necesario Hacerse una intervención No William ¿Qué tú crees que hizo Adel? Adel la cantante ¿Tú crees que ella me la mandó? Adel, sí Dios mío William William me la mandó Mi hija me la mandó ¿Qué tú crees que ella se hizo? A tu consideración No sé No sé Honestamente No lo investigué Muy bien Y anteriormente Existían así Para que la gente sepa De qué estamos hablando Exacto Esta es Adel Adel La cantante Y esta es Adel Perdón No cuidado ahí Ahí no Este es el Whatsapp De mi hija William Ah pues perfecto Acá Acá Una pérdida de peso Impresionante Desde enero Para acá Pero para que la gente No vaya a pensar mal Esto es una foto vieja De una jactura Que nos estábamos dando En un campo Hace Como 15 años Ok Adel Esa era ella Mira Esta es ella ¿Qué se hizo? Mira Ella nunca Ha dicho realmente Lo que se hizo Se ha filtrado Que hizo un programa De pérdida de peso Y lo traigo a colación Porque el programa Que ella hizo Un programa Muy bajo en calorías Que no es sostenible En el tiempo Que hay déficit De vitamina Déficit de proteína Mucha gente especula Que tuvo que ver mucho El divorcio de ella Esos factores Que influyen La depresión A la hora De pérdida de peso Pero lo que te quiero decir Es que para perder peso Tienen que Primero Si tienes fuerza de voluntad Tú lo puedes hacer William Con un programa De nutrición Bien estructurado Sobre todo Guiado No así tan rápido Como lo hizo Adel No Eso no es saludable Porque recuerda Que el organismo Te pasa factura El cambio drástico Afecta el organismo Por supuesto Te pasa factura Se pierde Masita muscular Se pierde huesito Hay un descontrol hormonal Entonces se vuelve Ya peligroso Para la salud No estoy diciendo Que lo que No está claro Lo que ya se hizo Pero estoy dando ejemplo Porque todos los días Hay personas buscando En Google En internet Cómo bajar de peso 20 libres En 10 días No Usted no está bajando de peso Usted es lo que está Bajando líquido Llevándose el músculo Pero su grasa Se queda intacta Si ya usted lo intentó Todo Usted dijo No mire Yo Ya yo llevo Como 3 programas De pierna de peso Y rebajo Y engordo Y como que no sigo Para eso O soy de la gente Que me desacato Ya tenemos que pasar Al segundo paso Que son Bétodos no quirúrgicos Como la endoscopía bariátrica Como el balón gástrico Y la gastroplastía Te cuento que son Muy efectivos A la hora de perder peso Pero el paciente Tiene que entender William Que no es mágico O sea No fue que yo me puse El balón Y yo no voy a programar O el balón de William Para perder 50 libras Eso no es así William Son herramientas Que le damos Que le damos al paciente Por ejemplo El balón es un dispositivo Que se coloca En el estómago Y ocupará Un 80% Del espacio Pero esto viene Acompañado De disciplina Viene acompañado De nutrición Y de cambios De la conducta Porque que pasa Cuando yo te retiro El balón William Si tú Por ejemplo Con el balón Tú te comías Por ejemplo William ¿Cuántas pizzas Tú te comes Tú más o menos? Yo siempre dos Ah no Tú eres disciplinador Pero tú eres flaco William Tú no eres el mejor ejemplo Pero una persona Que se come Siete pedazos de pizzas Con el balón Se va a comer Tres o dos Se va a comer Lo que tú te comes Entonces cuando Le quite el balón Va a volver a comerse Las siete pedazos de pizzas Si no hay una estructura Entonces por eso Siempre he dicho Y eso es lo que ha marcado La diferencia en mi trabajo La educación de este paciente A largo plazo ¿Y qué es la gastroplastía? La gastroplastía Es la reducción del estómago Sin necesidad de cortarlo La gastroplastía Es una técnica Permanente Sin cirugía Es lo más novedoso Que hay ahora mismo En la técnica De endoscopia Variante Que se hace en el mundo Desde el 2012 Y no hay casos de mortalidad A nivel mundial Para que tú veas Lo seguro Que es esta técnica ¿En qué consiste? Repíteme ¿En qué consiste? La gastroplastía Es una técnica No quirúrgica Que es una reducción Del estómago Mediante hilos Suturas endoscópicas Dios mío Y el estómago Se reduce En un 70 O un 80% De manera permanente Sin cortarlo Tu estómago Se queda intacto Tú ves como tú Le pones un ruedo Un pantalón Sí, correcto Lo mismo Igual se queda para siempre Ahí Se queda para siempre No como el balón Que el balón Hay que retirarlo Exacto El balón Hay que retirarlo Pero ambos métodos Son exitosos Siempre y cuando Tú tengas una educación O dime William Que tú no conoces Hay gente que se ha operado Que ha aumentado De peso Sí, sí, sí Varios amigos míos De aquí de La Vega Y de ahí Tengo un amigo Que se hizo una bariátrica Y casi se muere En Miami Y está ahora Igual De gordo Entonces Esas cosas que tú dices El problema no es el estómago El problema está aquí Y por eso que te digo Que la obesidad No es curable Si no hay un cambio Aquí Es cierto Pregunta El tema del balón O sea No se determina Cuánto peso puede perder Una persona Cuando se pone el balón Pero claro que sí Claro que sí Mira Lo primero es Que evaluamos el peso La talla La edad La contextura Y hay un cálculo Que hacemos Por ejemplo Para seis meses Podemos estimar Que se puede perder El 18% Del sobrepeso Del paciente Ejemplo Vamos a suponer El sobrepeso El sobrepeso Exactamente Hablemos claro Porque la gente El 18% Del peso que tiene No De su sobrepeso De su sobrepeso Exactamente Al igual El del año Del año Se puede perder Un 28% Por ejemplo Con la gastroplastía Se puede perder Un poco más Se puede perder Hasta un 50% De su sobrepeso Que es muy similar Con lo que se pierde Con una cirugía bariátrica Del sobrepeso Qué bueno que lo aclara Sí, claro En mis obras Yo uso Ambien Porque me da 10 años De durabilidad En el exterior Tú sabes La lluvia que cae Además del polvo El humo Ese sol candente Durante todo ese tiempo Otras pinturas al año Ya han perdido el color Ambien es sin olor Y te brinda 10 años de durabilidad En el exterior Gracias a su tecnología Es 0BOC Para espacios incontaminantes Y finamente terminados Respeta el medio ambiente Y la salud De todos en la familia Ambien Ambiente sin olor Y duradero Hoy con William Sánchez Es patrocinado por Multimuebles Pintureca Maximizar Arquitecto Fidel Susana Talleres Pérez Senador Euclides Sánchez Pinturas Tropical Indurama Villatel Gilberto Liz Polanco Colchones Simons De la Mota Reyes Arquitectos Latinos Servis En el 49 Nord De la Nueva Street En Redding, Pensilvania Salón Mirangel Davor Yuri Spa Agencia de Viajes Marmolejos Plasencia Y Asociados En Hoy Con William Sánchez Doctora Acostate En un live Sobre mesa El tema del balón Cuando lo ponen en el estómago Eso no se nota Es pequeño No, para nada No, no es que es pequeño Se llena según el tamaño de tu estómago Tu estómago y el mío no son iguales Es sensible Claro, es un dispositivo Viene como un lapicerito Viene totalmente enrollado Estéril Y ya dentro de la cavidad gástrica Es que nosotros Tratamos de llenar Tenemos un cálculo Para saber cuál es el volumen Que le vamos a colocar El balón viene para llenarse Entre 500 a 700 ml De líquido El líquido no pesa Porque la gente se asusta Yo voy a andar con esa pelota No, tú no lo sientes Al principio sí Porque hay un efecto de adaptación Que tu organismo tiene que adaptar Si tú vas a tener muchos síntomas malísimos ¿Cuántos días? 72 horas ¿Tres días? Náuseas Vómitos No, lo peor Tú vas a querer que yo te saque eso Eso al otro día Pero eso Yo trato siempre de decir solo al paciente O sea, a mí no me llaman William A mí ya ellos saben Porque es un efecto de adaptación A diferencia de la gastroplastía La gastroplastía no La gastroplastía Tú no tienes ningún síntoma de adaptación Porque estos hilos son bioamigables Y el estómago lo reconoce intacto Y la gente puede hacer su vida normal Después de que pasen eso a 72 horas La gente puede beberse su trago Bailar, comer Claro, comer La cantidad O sea, una vida normal ¿Cómo que su trago? No, William No puede tomar alcohol El paciente de balón La gente que tiene un balón puesto No puede tomar alcohol No, no puede tomar alcohol Toda esa botellita de vino Que tú tienes allá atrás Eso hay que sacarlo de ahí Pero la que yo le quiero recomendar a la gente Es este, mira Este se lo quiero recomendar a la gente Porque uno de los grandes mitos Creo con el tema de la obesidad Es que mira, bebe vino Que el vino no engorda El vino sí engorda Claro Y mucho Y todo depende de qué vino sea Entonces yo le quiero recomendar este Que no tiene azúcar Naval Yo estaba hablando ayer con la diva No sé si viste el live Que tuve con Milagros Que la hago en plan de bajar de peso Y me dijo Pero no me quite mi vinito Y ponme el que no engorda El vodka y el vino Y estábamos hablando muchísimo de eso Pero ella se puso el balón fue No, no, no Tú sabes que yo hago planes de nutrición Porque acuérdate que yo soy nutróloga Claro, sí Sí, porque es importante Anotar esto Tú no solo eres una mujer Que te vas a la sección 3 Tú comienzas por el 1 Siempre 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 Por planes de nutrición Si no te funcionó Porque para la persona fue difícil Doctora, yo me desacato Cuando llevo una pizza Me la como entera Doctora, yo salgo los fines de semana Bebo los viernes Los sábados y los domingos No hice ejercicio el lunes O sea, entonces tú vas al segundo paso Le pongo el policía, William Yo digo No, ya damos por el policía Porque yo con el policía sé Que tú estás haciendo la cosa bien Pero sin el policía Ahí como que la cosa se me complica El caso de Isaura, Tavera Que yo la vi, por ejemplo Que hizo un cambio Espectacular 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 Isaura Es mi amiguita también Sí, tú me dijiste Sí, yo hice un programa Hoy con William Sánchez Con ella, buenísimo Está, la gente lo puede ver Está en nuestro canal de YouTube Y ella hizo un cambio radical Pero lo que más me llamó la atención Que yo creo que ella incrementó También los ejercicios O sea que Con el balón puesto Tú puedes vivir una vida Normal de ejercicio Normal Ejercicio no hay problema Mira, Isaura Igual Sabrina Gómez Que son pacientes de nosotras Que han tenido cambios Porque MasterChef Yo no sé qué es lo que hace El MasterChef, William Nunca acepté Para MasterChef Pero no te puedo No, mentira Son mi gente Me la puso Obesa En esa temporada Y ellas Ambas Tuvieron un cambio Primero hicieron consultas Con psiquiatras Y ellas lo dicen abiertamente Porque ya Esto es un trastorno De conducta alimentaria Colocamos el dispositivo Y ustedes vieron El cambio que hicieron Incorporaron La actividad física Y están realmente Espectaculares Son dos de mis mejores Yo digo De mis mejores modelos Y pacientes En el caso Del balón No hay que hospitalizar La gente No, es ambulatorio Tú te marchas Un día para tu casa Y el otro tema El del hilo El de la gastroplastía Dura un día ingresado Veinticuatro horas Oye, pero este Sí que me llama la atención Sí, tenemos que hablar de eso Tengo que mostrártelo Porque cuando fuiste A mi consulta Recuerdo que nos fuimos a Europa No sé si recuerda Que coincidimos En una actividad Y ya en febrero Traje la nueva tecnología Al norte Que fue la gastroplastía endoscópica Así que tengo que mostrarte Muchísimo Tenemos que sentarnos Desde que esto pase Voy para allá Porque a mí me encanta aprender Y tienes que ir a mi centro Tienes que ir a mi centro Que no lo conozco el novio Que no lo conoce Quiero aclarar Que fui a llevar Una amiga Ah, sí, claro Que no fue para mí No, no, no Porque está Mi nivel de obesidad No llega ahí todavía Tú no te atreves Porque la diva Fue con esa intención Que yo le puse en el balón Pero tú supiste, ¿verdad? Que la devolví Y le pusiste a la fase 1 No es que no va para el balón La diva Cuando la diva Ha dado una obesidad No Nutrición Y honestamente A mí me Me Enorgullece muchísimo De verdad Primero tener La amistad contigo Y saber Que existen médicos Como tú Con un nivel de conciencia Y de ética profesional Que está por encima De lo económico Oye Es muy fácil Para ti Recibir un paciente Y ponerle un balón Gástrico A hacer una gastroplastía Y punto Salí de ella Y se fuiste A los 6 meses Nos vemos Porque los demás Yo sé que tú Tú tienes un equipo grande Que te bañe el paciente Pero Sería más fácil Para ti Que estar jodiendo Como dice tú Con el policía Para que lleve la dieta Y eso Te felicito mucho Gracias William Pero es porque Tengo una formación previa Quizás si yo hubiese sido Simplemente Gastroenterólogo O endoscopía bariátrica Lo hago así Pero ya con esa formación previa O sea No me lo permiten No Por ética Y porque yo entiendo bastante Cómo funciona la obesidad Y quién califica Y quién no Vamos a hablar un poquito Con la gente La gente puede hacer Sus preguntas Porque aquí hay muchos mitos Con el tema De la obesidad Y una Si esta mañana Yo subí un post Y le dije a la gente Por favor Pregúntame por DM Para yo preguntarle a la doctora Porque mucha gente No quiere hacerlo por aquí Públicamente Porque le da un poquito de pena Y entre las preguntas Más frecuentes Que me llegaron Fue precisamente Si hay internamiento Con esto Y efectivamente No hay internamiento Y es porque la gente Vive con el susto De que Los vecinos Van a saber Que yo me opere Pri, ¿por qué? Yo no entiendo Sinceramente Julia, ¿tú sabes Lo que me ha pasado a mí? Te voy a hacer una anécdota Dos amigas Que fueron Y no querían Que los esposos Y es muy como Que el esposo Se entere Que se hizo un procedimiento Y tú sabes Lo que hacen Me sucedió En Santo Domingo Ellas fueron Y se hospedaron Las 72 horas Tú sabes La náusea Los vómitos En el INAN En el Barceló Se fueron Y inventaron un retiro Yo me quedo ¿Cuál era la necesidad? Tú estabas muriendo No, porque yo decía ¿Pero cómo yo voy a hablar? Entonces es terrible Porque si mi esposo te llama No le diga esto Entonces son cosas Mucha gente dice Doctora, usted sabe Que es una gastritis Que yo tengo Yo no quiero que nadie se entere Pero mira Tú sabes por qué Yo no lo veo bien Tú no sabes Cuánta gente alrededor tuyo Está luchando con esto Que no encuentra Dar el paso Y tú puedes ser una inspiración Para ese paciente O para ese amigo Esa amiga Y dices Wow, pero William ¿Cómo tú lo hiciste? Porque yo voy a visitar a la doctora Y no necesariamente Tiene que ser con el balón Tenemos muchas alternativas Pero es darle una luz De que sí se puede Entonces yo a veces Eso no, no sé Respeto mucho a mi paciente Pero no sé Pero no puede entrar en eso No puede entrar en eso No No Te quiero preguntar Cuando tú ves esto ¿Qué sientes? Orgullo Mira, esa paciente Tiene 62 libras menos En poco tiempo Le pusimos el balón En enero Y yo me siento orgullosa Muy orgullosa Yo soy de la que disfruto Lloro con mi paciente Se lo celebro Lo bailo todo Me siento de verdad Ellos dicen que yo soy la mejor Pero yo digo que yo soy la mejor Porque tengo los mejores pacientes Porque William Es verdad Uno tuviera los mejores pacientes Yo no fuera la mejor Esta me llamó la atención ¡Wow! Preciosa Ella perdió 40 libras En 6 meses Y es otra Fíjate Parece la hermana Sí, increíble Mira Mira Flaquita Pero flaquita Flaquita Y te digo William Por ejemplo Sunny Que está aquí comentando Ajá Ella es paciente mía de nutrición Y tiene más de un año Sin reganancia de peso O sea, sin nutrición Sin balón Ni sin nada O sea, que sí se puede Y esa es la parte del programa Esta me llamó la atención Porque no vi Bueno, claro Bajó Los chichos La barriga Tú En esta ¿Qué pasó aquí? Porque no creo que bajó tanto No, pero todavía no ha bajado Son dos meses Yo lo tengo Un progreso de dos meses Claro Yo lo voy subiendo Poco a poco Por ejemplo De Isaura De Sabrina Se lo voy subiendo Poquito a poquito Para motivarlo Claro Esto es mucha motivación Ajá Ok Vamos a hablar un poquito Con la gente Vamos a comenzar De Danila Bueno Dice Hola doctora Quisiera saber ¿Cuántas libras Ha de tener Para calificar Para la bariátrica? Yo no hago cirugía bariátrica Pero lo más importante Que si es para una cirugía Tienes que tener Un índice de masa corporal Mayor de 40 Si no conoces Tu índice de masa corporal Puedes entrar a mi página Que es www.balongástrico.com.deo Y ahí mismo Te lo calcula Si tienes mayor de 40 Califica para una cirugía bariátrica Ok Y si no También puede ser La otra Que tú haces Si está por debajo De 40 Califica ya Para un balón O una gastroplastía Pero me gustaría Conocerte un poquito más Me puedes escribir Gracie pregunta Una persona Con gastritis crónica ¿Se puede poner el balón? Muy buena pregunta Si tienes una gastritis Lo primero es que yo te hago Una endoscopía A todo paciente Y la tengo que hacer yo Porque yo Si no soy yo que la hago Yo no estoy tranquila Si tienes una gastritis Yo te hago un tratamiento De un mes Y en un mes Entonces colocamos el balón Sin ningún problema Es una contraindicación relativa Sani te dice Somos los mejores pacientes Es que es una paciente mía Un espectáculo Yo quiero que tú la veas Entonces Lo interesante de Sani Sani voy a enseñar tu foto ahorita Lo interesante de Sani Es que Sani Concomitante También te inició el plan nutricional Sus amigas Comenzaron y se hicieron Cirugía plástica Y cosas Y Sani se mantiene Espectacular Míralo Ahí tiene un año De mantenimiento Casi 30 libras Y espectacular Felicidades Sani Sí Espectacular Y vamos a ver Aquí te están diciendo Que la ética profesional Es muy importante Y la verdad Me orgullece mucho Contigo Dice Dice Gerald 2200 A mí me pasa Que los fines de semana Me desacato Y tomo cerveza Es que eso le pasa A todo el paciente Por eso que yo le pongo El policía Es un paciente así Como tú Gerald Que no pueden Contenerse Lamentablemente Tenemos que ponerte Un policía Pero muchas veces Por ejemplo Tengo un paciente Que lo hizo público Eddie Montaz Él es un diputado De San Cristóbal Él hizo su caso público Él es un paciente Que luego de una cirugía Bariátrica Regana peso Y cae a donde Me Pero el problema De él era El alcohol O sea Por la campaña El alcohol Y eso Y Eddie Simplemente con las terapias Que le dimos de ansiedad Pudo superar eso Porque ya lo que tú Te hace una cirugía No califica para un balón O sea No puedes colocarte un balón Y con terapia del centro Él lo superó Y bajó mucho de peso Perdió casi 60 libras Yo vi un testimonio Sí En la cuenta tuya De una persona Una joven Que se había puesto Un balón gástrico Con alguien Que no le funcionó Y luego fue donde Y dice ella Que el cambio Fue radical Sí Porque es lo que te digo Mira Es importante evaluar Bien al paciente Decirle la verdad No sé si tú Recuerdas la consulta Yo le digo al paciente Realmente lo que tú Vas a perder Lo que tú vas a lograr No le vendo magia Y lo más importante El seguimiento Yo sin mi equipo No hago nada No, no, no Yo sola nunca Con mi equipo Siempre ¿En qué tiempo Retiran el balón? Pregunta María María Hay dos tipos de balón Hay un balón Que dura 6 meses Y hay un balón Que dura un año Se retira en ese tiempo Los 6 meses O al año Ok Dice Rosa Corniel Muy bueno Pero no está Al alcance de todo Es cierto Mira Yo siempre he dicho eso Sí Yo siempre he dicho eso Con relación a los costos Mira Es más económico Que acepte un procedimiento Quirúrgico Pero lo más importante Es la calidad de vida Y si tú te enfermas Y caes en musti Por un infarto O una trombosis cerebral Vas a gastar muchísimo más Entonces yo te recomiendo Que lo pienses a largo plazo No veas como La inversión inmediata Si no a largo plazo Y te darás cuenta Que fue la mejor decisión De tu vida Como dice Winifer Alvarado Que ha sido La mejor decisión De su vida Ah que bien Dice Cuando bajamos de peso Definitivamente Aumentamos la autoestima Dice Lizmeli Lizmeli Es que No solamente La autoestima Tú viéndote en el espejo Porque lo más importante Es tú Lo que tú te ve ¿Verdad? Pero la gente Te lo dice Willa Y no hay una cosa Que nos gusten más Las mujeres Que nos digan Que estamos flacas Aunque sea con dos libras Eso te pone Mira allá Eso es verdad Eso es verdad Nunca le digo A una mujer Que te agorda William Eso no lo olvida Más fácil Olvida unos cuernos Y no que tú dijiste Que tú te agordas Ay santísimo Oigan eso Señores Hombre Escuchen bien Karina dice Que el mal de amor También baja Pero así Ella no quiere bajar No No queremos bajar Con mal de amor Es siempre Proctitivo En autoestima Muchos de las pacientes Que van a mi consulta A veces Porque están en proceso De divorcio Quieren hacer una venganza Al ex Y no No me gusta así Yo prefiero Que hagan primero Una intervención Vamos a sanar Esa situación Porque yo soy Hasta media psicóloga Me he vuelto con esto Oh pero por supuesto Porque obvio Y le he dicho No vamos a sanar Esa situación Porque tú no puedes Poner peso Por una venganza Esa no tiene que ser La motivación La motivación Tiene que ser Tu salud Y principalmente Yo Yo y yo Y siempre yo Muchas mujeres Esperan ese momento Se divorcian Se separan Del novio Lo que sea Y entonces Ay yo me voy a poner Mami ahora Como una venganza Un error Porque no va a ser Duradero en el tiempo ¿Y qué es eso? No 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 De que yo me quiero Sanar un problema O quiero modificar Un problema de obesidad Es un tema de venganza También María pregunta ¿No es peligroso Bajar tan rápido? Por supuesto Por eso Lo que estamos hablando Que tiene que ser Supervisada Guiada Y controlada Fíjate que te hablé De un 18% Un 28% O sea Yo te calculo El por ciento de sobrepeso Bajar tan rápido No es saludable Y no es sostenible Porque ya estamos Entonces agrediendo A nuestro cuerpo Con la masita muscular El huesito Electrolitos Y demás Ok Dice Sani Había comentado Dice El famoso Hígado graso Que la gente No toma en cuenta No Mira Es una población Tan alta De hígado graso Asintomático Y lo cogen Hasta relajo Y yo me siento mal Porque tú En la consulta Le estás preguntando ¿Es que es algo? No Ay Se me olvidó Hígado graso Y es un antecedente Importantísimo Que puede donarse En un cáncer Osirrosis Sepática Ojo Todos los pacientes Que tengan hígado graso El tratamiento Es muy sencillo El tratamiento Es bajar de peso Bajar de peso Bajar de peso No hay pastilla No hay pastilla Para hígado graso En el chequeo En el chequeo anual Que me hago En Sedimac Salí una vez Con hígado graso Y el doctor Me dijo Bueno Si usted bebe Trago Es por eso Porque usted no come mal Así que yo digo No doctor Pero yo tengo que Mire Yo tengo que bajar eso Porque yo no puedo Tener una vaina Que está mal Sabiendo que está mal Y me dijo ¿Sabes qué? Lo único que pude Lígado graso Es devolverte Con lo que hizo Que fuera graso Deja de beber Deja de beber Y otra cosita Qué bueno que me tocas Ese tema Porque tú eres delgado Yo sé que tú comes bien Porque conozco Pero hay delgados Que son obesos internos Ajá ¿Cómo se explica eso? Hay personas delgadas Tú la ves flaquita Y óyeme Pero son personas Que comen Son esos que comen De todo Y que no engordan Al comer tan mal Tienen un depósito Tan grande De carbohidratos Y grasas Que tienen el colesterol alto Tienen hígado graso Entonces Esos son los famosos Delgados Obesos metabólicos Y esos Esos sí son difíciles Porque es lo que tú Le vas a rebajar Entonces hay que hacerle eso Hay que cambiar Lo que lo está llevando A eso Hay una persona Que dice aquí Doctora Tengo el balón Y me gustaría Hacer el seguimiento En salud ¿Es posible? Aunque otra persona La haya puesto Yo no hacía eso William Yo duré dos años Negada Pero ¿Qué sucedió? Kiara Qué fuerte estimulio Que subí Ella fue de Santo Domingo A Santiago Y realmente me tocó Con algo muy importante Ella me dijo Doctora Mira Yo lo que Necesito es su ayuda Porque tengo La autoestima me ha bajado El bullying He botado mi dinero Siento que ha sido Una pérdida de tiempo Y como que me tocó William De verdad Lo estamos haciendo Con todo el equipo Multidisciplinario Yo primero lo evalúo Y determino La estrategia Pero ¿Qué yo invito William? Que estos casos Que estamos viendo De pacientes Que no tienen seguimiento Pacientes que se colocan Un dispositivo Tienen que llamar la atención A todos nuestros colegas Y todas las personas Que se dedican a esto No es simplemente Hacer la intervención No es de que Colocarte un balón Y búscate tú No Vamos a hacer la cosa Con mucho criterio En Estados Unidos Y Europa Donde yo me formé William A nadie le hacemos Un procedimiento Sin un equipo Multidisciplinario Nadie Por eso es que Cuando yo vengo Yo me sorprendo Y yo pensaba Como que eso se hacía así Y recordé Los tiempos De Yana Tavares Cuando ella perdió Peso con el balón Sí Sí Ciertamente Que aumentó Más de la cuenta Pero es que Ya no tuvo Un seguimiento Como tal Entonces Por eso es que Muchos de mis colegas Aplauden lo que Hacemos en el centro Porque no solamente Hacemos una intervención Sino que le damos Tenemos un paciente Un año William Un año Ese paciente literal Con nosotros Mira que buena pregunta Aquí Dice doctora Tengo Acá Dice Que si es verdad Que hay pérdida del pelo Cuando la gente Se pone el balón gástrico Mira No es tan común Como la cirugía bariátrica Porque al no cortar nada En el estómago Todo se absorbe Pero de 4 a 10 personas Pueden tener una pérdida de peso Y sabes por qué No simplemente Por el balón No es eso Es por el estrés Que te ha sometido El cambio de nutrición Aparte de eso Sucede algo Lo que es el impacto De tu nutrición nueva Hay que suplementar A veces No siempre William No siempre lo hago Le doy vitamina Minerales Pero siempre trato Que se evalúen Con una dermatóloga Porque a veces El champú Que coincide O sea Son factores Múltiples factores Y yo nunca digo Ah no Eso es el balón Eso es vitamina Que te falta No Y hemos encontrado Hasta dermatitis atópica Que coincide Con el proceso de balón Y no necesariamente El balón Pero no necesariamente Tiene que perderlo Muy bien 4 de 10 Sí Oneidis dice Una persona con el balón Puede llevar el reto ¿Qué es el reto? Sí El reto Lo que pasa es que Ahora mismo Tenemos muchos retos Ah pero aquí hay pacientes Nosotros activos Sí Claro que sí Tienen que tener Más de 3 meses En la clínica salud En esta temporada Hemos estado haciendo Muchas labores Pudiéramos decir Sociales Acompañando al paciente A que no sea obeso En la cuarentena Correcto No hemos dado nada William Tú estás igualito Tú no has cogido Tu librita Bajé 5 libras Al contrario Te bajaba Porque he aumentado La cantidad de ejercicio Y por supuesto Me han puesto Una responsabilidad Que es la cocina Duro ensalada Y salmón Pero eso es equilibrio Eso es un equilibrio Incluso William Yo no sé Ha cogido la mitad En ensalada Casi siempre Exacto En ensalada Saludos doctora Quiero consulta online Con usted Soy de Santiago Claro que sí También Mi gente de Santiago Ay pero no es lo mismo Doctora Es chulo Cuando ustedes Le ponen el peso La medida Yo le diría A él Es un apolanco Que se vaya allá Yo se lo recomiendo Estamos cerrados William Vamos a hacer online Ah verdad Ah no Pues perfecto Mira Me tengo que ir Doctora Porque me regalan Instagram me regalan Una hora Una hora Sí ya nos vamos No quisiera irme Sin de verdad Tomar Tener el tiempo suficiente Aunque sea de 30 segundos Un minuto Para Primero para felicitarte Ay gracias Felicitarte que fuiste mujer Del año 2019 Y es un galardón Que yo creo que es Súper merecido para ti Gracias No solo por Por el bienestar social Que estás haciendo Porque mucha gente ve Las cosas Desde el punto de vista económico Nada más Y yo lo veo Desde el aporte A la sociedad A esta sociedad Que tiene un 60% De obesidad Eso es mucho Y por supuesto Tengo que felicitarte Segundo Felicitarte Porque cada día Veo Que tu nivel De ética profesional Es más alto Y más alto Fíjate Cualquier médico En la circunstancia tuya Le preguntan Por el tema De la caída del pelo Y dice que no Y sin embargo Te he dicho Cuatro De cada diez Eso lo digo Claro Yo te felicito De todo corazón Y te quiero agradecer Infinitamente Gracias Por esta conversación Que creo que edificará A mucha gente Pero yo tengo que ir a tu programa Tú me lo debes No porque Esto es un live El programa Tiene totalmente Otra dimensión Que lo vamos a ver Y te prometo Que lo vamos a profundizar Perfecto Willa Muchísimas gracias Y tú sabes Que estamos aquí Para eso Felicidades también Por el embarazo Chao Adiós Adiós